bienvenido a nuestro primer vídeo en el canal de youtube un blog del viaje que estamos haciendo a los callos por adelante va el flaco que acá está acompañado de la dura y la mujer quizás cuando este vídeo salga ya esté separado pero esto le va a servir de recuerdo de uno de sus últimos viajes a los callos hicimos nuestra primera parada aquí en un de tú en un ser 24 horas para este viaje que estamos haciendo aquí que leñé se cago se le paró patrón de los y se chimpió jajaja 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 enriquecedora no cabe duda tenemos el ofu y el juliet se fue de camuflaje esta pasando el de marcha el de marcha el de seguridad y tenemos el flaco un ofu y el flaco eeees tu sabes que te coge la presión jajaja 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 y como yo se me estoy dejando a mi jajaja el celeste a ver me siento es patria y vida rico ¿como te sientes? hembra jajaja locura lo mantengo al tanto no estaba en los planes de manejar yo quería venir blogueando mi primer blog mi primer vídeo para youtube pero no sabíamos que si te pasabas si lo sabíamos pero parece que el chofer venía de su bobería y no se dio cuenta que venía a 5 millas por arriba que ya le digo que no pueden andar tienen que andar exacto 45 millas 45 millas y cuando nos pararon andábamos con dos licencias suspendidas un muerto en el maletero sin los papeles en el carro y nada entonces estuvimos dejando yo adelante del flaco estamos llegando ya a los calles ¿que tiempo estamos en los calles? bueno nos falta una brima ya ya llegamos al hotel ¿como se llama al hotel? métete allá adentro estoy indocumentado vamos a hacer tiempo en Cuba ya vamos a colar a gente ah amigo se llama Degate estamos en el hotel Degate ¿como la acerco? yo no se hacer un blog me voy a hacer un blog vete con el blog para allá me voy a hacer un blog tu primera frase ¿cuál es? PATRY VIDA en cualquiera que digo es PATRY VIDA tienes que hablar que es un blog estoy hablando estoy hablando voy a enseñar el hotel mío digo ¿que vamos a hacer estos días? vinimos a vacacionar pero cualquiera está en cualquier una lancha rápida y voy a buscar a mi gente en Cuba no se puede hacer la cámara viste no te voy a tener un miedo andro en todo el corazón es la GLOTI la GLOTI es lo que está ¿que es parte del cuerpo de la GLOTI? esto aquí tengo abuelo loco esta es la GLOTI y aquí tenemos una evaluación para todos los pies de miel leyer se había tirado con cinta de millas con cinta de chapa cinta de chapa eso de franciquito con la L de leyer de lo que da en vueltas con el calor que hace flaco tu tuviste 15 tiraste las fotos de la matica documentales de gente en la selva se mueven por una mata y todo toda la selva que tienen los caballos pero es lo mismo es todo por caballos ese es bombayling ¿que? me tienen a dieta salami ¿y a dieta por que? por ese artefacto que está ahí atrás ¿que pasó? yo no escucho caberla y como ronca para que es un caballete la manilla a ver para la barra a consumirlo la mismo si también para que eso cuando te pones manilla es porque va reabierta no se consume ah tu veras que voy a la barra piden una piña cola ahí tú no tienes manilla aquí no se co esto la manilla no sirve para eso ¿como que no? ¿eh? como pueden ver esto fue una embarcación que regaló aquí en las playas en la costa de la Florida una embarcación salió de La Habana a Cuba con 23 personas el tipo se afició y empezó a vender y se fueron todo el mundo 10.000 fula a Taqueta Miami un motor de cama ¿que es un cama? un camión de Cuba ¿y eso lo dice aquí? claro lo estudié yo antes de verlo español de toda la vida tu papá de Ricardito fue el que hizo la baranda esta este mira esta es 6 horas tiene comida incluye todo mira tiene esquí un parque de agua salada y agua dulce y agua azúcar ¿como te sientes primero en el reencuentro con tus amigos? nada eso es lo mejor que me ha pasado en la vida aparte de la familia y todo eso Kevin cuando estuve con Yuma dile hi le digo hola no hi, hola no te vas a entender hi que es? hi es hola what? que van a pedir? yo voy a pedir un Lil Stang italiano que es eso? y tu Flan y un Terresky Stang jajaja te operaste tu aquí? no porque yo recién solto los buchones jajaja jajaja you lazy vale es el primero más con la banderita jajaja you lazy el primer de besos julien no me podio iba a ser no soy una hoja movida por el viento un beso y sabes que cuando uno dice el primer beso uno sigue por ahí Yo estoy encabillado Y Julien me va a meter mano Y yo voy a meter mano así Y sube a mano así como que le dio pena Y yo pues me toca No te cohibas Confesiones de la relación sexual del flaco Y Julien no le preguntaba eso Que no se han dicho en ninguna entrevista Ya locuras lindo día Acabamos de despertar, les cuento Fuimos a comer, nos metimos a la piscina Y hoy, si me he vestido así que parece que voy para un trabajo voluntario Es porque vamos para la playa Una cosa que rentó Laura a esta gente Que es ahí en el medio del mar y se va a coger demasiado solido Hay un poco de reguero porque Porque ayer ardió Troya Te trajiste esto Hay una cosa que me impresionó mucho De este hotel Que la llave, te la ponen como en la mano En la pulsa, es como el todo incluido Pulsa y llave, hace así Y entra, el flaco se metió 4 horas Mira que yo boté llave en Camagüey Laura y yo tenemos una tradición Que cuando salimos, nos echamos pasta de dientes Me llevo un cepillo Ahora vamos a ir para este diente y voy a despertar Estoy en la 112 Y el flaco está en la 110 Vamos a despertar el flaco porque sé que he estado dormido porque se tiene que dar al costado Ahorita mismo, yo sé que esta es la habitación del flaco Todavía se le quedó esa tradición de tender las cosas fuera Salud A ver si esta no va a ser la habitación del flaco y estoy despertando yo a unos yugos ¡Buenos días! 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 Me voy con mi cepillo de dientes y pasta Nunca en la vida Laurio, donde quiera que vayamos Yo pienso que no lo haría porque no es posible En Tenesí, nos pasamos Fácil, fácil Los cinco días se lavan la boca Menos mal que Mi gente son de porcelana Gracias a RealSense Dental Clinic Pero hay que lavarlo igual Laurio me decía ahora ¿Pero bloquea cuando te estés lavando y todo? Y hoy es verdad porque Lo cual es un consejo Si se lavan la boca con un sombrero Traten de apartar estos sacos Lo vayan a escupir Como les puede pasar esto Yo no lo dejé a ustedes a cargo de esta gente aquí Sí, pero tienen un momento íntimo De mañana de él no se lo puede ganar nadie Dos y pico a la mañana Eso nunca lo he visto Alérgico a hacerlo en ayuno, man ¡Estamos aquí! Padearon ahí Se quedaron en el sol ahí Hay que esperar que estén menos Féjeme que esto es superar el miedo Que es un tiburón Dios, ¿en cómo? Que es un tiburón Ahora las tiras rojas para que te vayas ¿Cómo? ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!